El Día Mundial de los Océanos debemos preguntarnos ¿Cuál es la situación del mar peruano? Es una pregunta que vamos a trasladarla a nuestros invitados. Estamos con Carmen Yamashiro Inosa. Ella es Directora General de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales del IMARPE. Y también se encuentra con nosotros Marilu Buchón Corrales, Directora General de Investigaciones en Recursos Pelágicos de esta misma institución del IMARPE. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en Alerta Verde. Muchas gracias. Bueno, en principio Carmen, yo quisiera en primer lugar felicitarlas por el enorme trabajo que vienen haciendo. Son científicas que vienen trabajando silenciosamente por conocer, por dar a conocer también, ¿no? Lo que tenemos nosotros en nuestro inmenso litoral. Y eso lo están haciendo a través del IMARPE. Probablemente será una institución poco conocida en nuestro país o de poca difusión. Carmen, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia que tiene para nuestro país la existencia del Instituto del Mar peruano? Bueno, el Instituto del Mar es un organismo técnico especializado del sector producción, ¿no? Y la finalidad es realizar investigaciones sobre el mar, ¿no? Las aguas continentales y los recursos que habitan en ellas. Con el fin de poder dar las recomendaciones científicas al sector producción y también a otros sectores que requieran de nuestra información, ¿no? Y de esa manera podemos contribuir a que los recursos sean aprovechados de una manera sostenible y también a la conservación de nuestra biodiversidad y de los ecosistemas marinos. De acuerdo. Es un trabajo muy importante porque probablemente en la mente del público, de la mayoría de personas, puede basarse en la idea de que, claro, el IMARPE es la institución que va a determinar cuál es la cantidad de especies marinas que podemos explotar y que pueden estar a disposición de las grandes industrias o de la pesca artesanal. Pero es que eso no es únicamente el trabajo que se tiene que hacer. Eso es uno de los pequeños factores que sin duda contribuyen al desarrollo del país. Pero hay otro escenario sobre el cual tenemos que mirar con mayor atención. Y ustedes están trabajando específicamente en esa labor de investigación. Marilu, coméntanos, ¿cuáles son esos otros factores de los que deberíamos estar muy atentos y, en todo caso, podríamos entenderlas como una alerta, como consecuencia de la investigación que vienen haciendo sobre nuestros recursos? Sí. Bueno, el IMARPE también lo que hacemos es investigación desde el punto de vista oceanográfico para ver todo lo que son las componentes físico, química, biológica, ¿no? Y la relación que tienen los recursos con el ambiente. Nuestro mar es muy variable y sabemos, ¿no? Tenemos una serie de cambios a diferentes escalas, desde decadales, ¿no?, estacionales, hasta en pequeña escala. Todo eso tiene que estar estudiado y relacionado para ver cómo van a afectar a los recursos, por un lado. Por otro lado, tenemos investigaciones también en la parte, digamos, acústica, ¿no?, que nos ayudan durante los cruceros de evaluación, ¿no? Y también hacemos investigaciones de artes y métodos de pesca, ¿no?, para ver cuáles son, digamos, con cuáles los pescadores podrían hacer buenas prácticas, ¿no? Estudios de censuramiento remoto y todo en la parte de acuicultura y la calidad del medio marino, ¿no? Ahora, en cuanto a sostenibilidad de recursos, tenemos sistemas de observación, tanto en tierra como también a bordo. En tierra a través de nuestros diversos laboratorios costeros a lo largo de toda la costa peruana y también en el lago Titicaca. Entonces, hacemos observaciones, digamos, en los diferentes puntos de desembarque para la toma de información de indicadores, ya sean biológicos, pesqueros o poblacionales. Y a bordo de embarcaciones, a través de los cruceros de evaluación, ya sea evaluación acústica, evaluación por el método de producción de huevos, por ejemplo, para ver épocas de reproducción, prospecciones, ¿no? O también, a través de convenios y cooperaciones con las embarcaciones comerciales, realizamos operaciones pesqueras denominadas eurecas, que son con las embarcaciones de cerco o las operaciones merluza, ¿no? Y también tenemos programas nuestros donde tenemos observadores a bordo de embarcaciones de cerco, ¿no? Para poder observar in situ, en cada cala, qué cosa es lo que ocurre en el mar. Y en los últimos años tenemos observadores a bordo en las embarcaciones artesanales de calamar gigante o pota, donde también venimos haciendo estudios de investigación. De acuerdo. Yo he crecido en San Juan de Marcones, un puerto que está al sur de nuestro país, y recuerdo que hay una playa Lomas, donde con mucha frecuencia uno concurría a pasarla bien en la playa, pero bastaba con mover los pies sobre la arena y podía encontrar macha, ¿no? Y bueno, la macha era un producto picante de macha que comíamos con mucha frecuencia allá, porque abundaba. Estoy hablando 20 años atrás, 30 años atrás. Hoy eso ya no sucede. Ya no podemos encontrar macha en la arena. O cuando uno se metía entre las peñas a nadar, quizás podía ser testigo de la presencia del erizo muy próximo, en realidad, a estas rocas, a estas peñas en el lugar. Hoy, por ejemplo, ya no se da. La presencia de pulpos tampoco se ve como hace 20 años, 30 años sucedía. O sea, ¿esto es consecuencia de una depredación por la actividad pesquera o es que estamos padeciendo consecuencias del cambio climático, de afectaciones en nuestros océanos que están impactando en la presencia de estos productos marinos que terminan siendo significativos también para la alimentación? Sí. Bueno, en ese aspecto, un factor que está afectando a estas poblaciones es la misma actividad extractiva, ¿no? Entonces, para eso hay una serie de medidas de regulación pesquera, ¿no? Como tallas mínimas, hay vedas, que es conveniente respetarlas a fin de que nuestras especies puedan mantenerse, ¿no? Conservarse en forma sostenible. Otro factor también es el aspecto ambiental, ¿no? Porque hay especies que son directamente influenciadas por los cambios que se producen en el mar, en los ecosistemas. Por ejemplo, los eventos del niño afectan a recursos como la macha, ¿no? Porque la macha es un recurso de agua fría. Y al venir aguas más cálidas, entonces también les afecta este aspecto ambiental, ¿no? En el caso del erizo, igual, ¿no? También es una especie de agua fría. Y así hay otras especies que habitan aguas cálidas. Entonces, otro factor, además de la actividad pesquera, es este factor ambiental. Y el Perú, estamos en unas latitudes donde hay una dinámica muy activa en el océano y se producen cambios constantes, ¿no? Estamos en un mar muy variable, muy dinámico. Y en el ordenamiento pesquero y acuícola también se deben tener en cuenta estos factores también, ¿no? O sea, tanto el aspecto biológico de las especies como otros factores que podrían estar afectando, además de la actividad extractiva, ¿no? De acuerdo. Y cuando hablamos de actividades extractivas, claro, uno puede decir, los pescadores artesanales son los que están depredando nuestros productos, pero no necesariamente podríamos entenderlo así. Y si estoy haciendo un comentario equivocado, por favor, les pido que me rectifiquen. Sí, porque creo yo que también hay una enorme industria con tremendas embarcaciones que en alta mar hacen una pesca masiva de nuestros productos. ¿Estamos manejando los estándares o, en todo caso, el promedio de extracción pesquera adecuados para no poner en riesgo nuestras especies o tenemos que empezar a mirar con mayor atención esta actividad? Bueno, dentro de las evaluaciones que realizamos y uno de los objetivos principales del Instituto es, digamos, ver la sostenibilidad de los recursos en el tiempo, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal, preservar para las futuras generaciones. Para eso tenemos una serie de evaluaciones que realizamos, ¿no? Como son los cruceros de evaluación para ver el estado y la situación de los recursos y a eso le sumamos todo lo que realizamos en tierra, las investigaciones del ambiente, para poder utilizarlo en los modelos de dinámicas poblacionales y hacer las proyecciones con las cuales damos las recomendaciones al gobierno para, digamos, las cuotas o ver cuánto podemos pescar, cuánto podemos extraer en esta o en la siguiente temporada, ¿no? Entonces, normalmente estamos, digamos, evaluando constantemente y monitoreando los recursos, ¿no? Que están dentro de la zona nuestra o aquellos que también están fuera, digamos, o están fuera de la zona, digamos, que nos corresponde, ¿no? Para eso también formamos parte, por ejemplo, de la OROP, ¿no? Que es la organización regional y hacemos investigaciones y estudios conjuntos para poder, digamos, estar en los estándares internacionales. ¿La industria pesquera está respetando las reglas de juego que pone el IMARPE, por ejemplo, o el Ministerio de la Producción? Bueno, lo que se trata es el IMARPE, ¿no es cierto?, damos las recomendaciones, el Ministerio de la Producción es el que hace la fiscalización y el control. Y tenemos, digamos, a toda la flota pesquera con un sistema satelital, por lo cual ellos son los que van controlando. ¿Se están portando bien? ¿Esa es un poco la pregunta? ¿O hay que preocuparse un poco por eso? Bueno, yo creo que siempre es bueno hacerles recalcar, pero estamos dentro de los estándares. De acuerdo. Ahora, otro de los factores, Carmen, y te pregunto, tiene que ver ya con la actividad del hombre y la contaminación de nuestros océanos. Realmente necesitamos desarrollar actividades que involucren a los gobiernos locales, gobiernos regionales, alrededor del lago Titicaca, por ejemplo, o en nuestras costas, o incluso en nuestros ríos, ¿no?, para evitar que los desechos terminen vertidos a nuestros océanos, que el plástico no siga contaminando a nuestros océanos. ¿Tenemos que preocuparnos también por lo que está sucediendo en nuestro país? Carmen, te pido, te hago la pregunta y te pido que me la respondas. Vamos a hacer una brevísima pausa y venimos con tu respuesta. ¿Está bien? Al volver, además de esta respuesta, vamos a saber cuál es la situación de nuestras cuencas hídricas, nuestras cuencas hidrográficas en nuestro país. Así que, breve pausa y volvemos. Asegurando maniobras. Los guardacostas velan por la vida en nuestro mar. Son las 6 de la mañana, hemos llegado hasta la base naval del Callao. Conozca el trabajo diario desde una patrullera marítima. Energías limpias en el Perú. Reciben la energía solar para realmente después convertirla a energía eléctrica. Cuánto hemos avanzado y los retos pendientes. Recorra con nosotros los caminos sinuosos de nuestro Archivo General de la Nación. Desde el nacimiento de la República hasta nuestros días. Este domingo a las 8 pm en Especiales TV Perú. Ahora puedes vivir todas nuestras tradiciones, costumbres y esencia, donde quiera que estés. La señal de TV Perú Internacional disponible en nuestra página web. Accede desde cualquier parte del mundo en distintos dispositivos. Y no dejes de celebrar peruanidad. Entra a www.tvperu.gov.pe Ve a sección en vivo y elige nuestra señal internacional. O escanea el código QR en pantalla. TV Perú Internacional. Lo mejor de nosotros para el mundo. ¿Te imaginas reportaje al Perú en radio? No te lo imagines. Mejor escúchalo, porque ahora Manolo del Castillo también es nacional. Y cada domingo te ayuda a descubrir las mejores rutas. Y los destinos más impresionantes de nuestro país. En Reportaje al Perú, viaje y aventura. Domingos por la tarde, a las 3. Por Nacional. Por eso estoy acá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando todos se preguntan ¿Qué está pasando? Llega la información de primera mano con un estilo ágil y directo. Para saber qué está pasando. Sigue a Yeli Perceresida. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por TV Perú. Más del 90% de pacientes fallecidos por el coronavirus no estaba correctamente vacunado. Recuerda, para estar debidamente protegido, debes contar con las 3 dosis de la vacuna. Es momento de cambiar la historia. Vacunate. Cuida de ti y de tu familia. Realmente estamos comportándonos bien en la forma de cómo estamos desechando nuestros residuos. O la basura se está yendo directamente hacia nuestros océanos. O el tecnopor, que en una época ha sido de alto consumo, sobre todo en esa época de pandemia, está terminando en nuestros mares. O los plásticos se están acabando en nuestros mares. Vamos a ver qué nos dice Carmen Yamashiro al respecto. ¿Estamos impactando severamente a nuestro mar? Sí. Sí, hay problemas de contaminación, ¿no? Sobre todo en ciertos lugares de la costa, donde se concentran muchas actividades y eso ocasiona un mayor nivel de contaminación. Nosotros como IMARPE venimos haciendo estudios sobre la calidad del medio acuático, tanto en el mar como también en el lago Titicaca, donde tenemos un laboratorio que viene investigando los recursos del lago y también los niveles de contaminación que hay en ciertas zonas. Y bueno, esto se viene realizando ya a través de diferentes programas y también mediante el apoyo internacional y mediante convenios, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, estamos viendo cuál es el impacto de estos plásticos, ¿no? Que son eliminados muchas veces indiscriminadamente y que sí estarían afectando, ¿no? A nuestros recursos. Entonces estamos también viendo cuál es el impacto que está ocasionando esta parte de la basura marina. Y qué importante es que los mismos actores o quienes desarrollan actividades económicas o productivas en nuestro mar también tengan una actitud responsable, ¿no? Para evitar, por ejemplo, que se deprede más la macha, que es tan deliciosa. Sí, justamente si quisiera precisar, la macha es un recurso muy importante para la pesquería artesanal y es cierto de que han sido tanto afectadas por la actividad pesquera como también por cuestiones ambientales. Sin embargo, hay asociaciones de pescadores artesanales que vienen trabajando en repoblamientos de estos recursos, como la macha, como el erizo, el chanque, ¿no? Y eso va a contribuir a que las poblaciones puedan ir recuperando sus niveles de abundancia que tenían anteriormente. Sí es importante concientizar a todos, ¿no? A todos en general, de cuidar nuestros recursos, ¿no? Respetar las medidas que se establecen para conservarlas. De acuerdo. Bien, yo les agradezco mucho por esta conversación, por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias. Muchas gracias. Carmen Yanashiro y Marilu Buchon Corrales, directoras de investigación del IMARP, han estado conversando con nosotros para conocer un poquito más el trabajo que vienen haciendo desde esta institución y la importancia de tomar conciencia de toda actividad que el hombre realiza, por ejemplo, en el mar. ¿No? Un espacio que es maravilloso para pasarla muy bien en temporada de verano, pero que sin embargo...